Un formulado, el líder, el líder, Hugo López Obrador, aquí está, tiene años de nuestra historia, es un hechicero, está el latino, Dani! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Saludos, Dani! ¡Saludos! 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 ¡Arcena! ¡Arcena! Es un gusto poder estar aquí después de mucho tiempo. Como de cronomía, venimos con todas las ganas de entregarles a lo mejor. Hemos tratado con este tema, que se vea un título chiquita de Dios. Y seguimos. Y esto dice, así no queda para jamás. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Y sé que tus amigas van diciendo que ya no te importan más de mí! Es tiempo a la universidad, pero con su ley de final de mí. ¡Suscríbete a un brasileño, lo que es cada uno que te da en el mundo! ¡Hasta la vez! Me voy a comentar que solo tengo dignidad, que me pierdeme de fiesta. ¡Hasta la vez! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y cuando nos ves amor, a la más grande amor, la única y afuera, nada aparte de ti, tiene tu amor a amar real, y si estás junto a ti, tu inconsciencia total, de concavo y condejo, así es nuestro amor, en este amor, para los enamorados. ¡Gracias por ver el video! tu encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va, no va. Nuestro amor es a mí, para ti, para mí, como una receta. Nuestra forma se halla, nuestra cuna se calla, en la vida perfecta. Nuestro amor es loco, es locura que trae, es el sueño de paz, bonito por rimar. Y cuando empezamos, a la mar olvidamos, la vida y afuera. A la parte de ti, que todo es más ideal, y si estás junto a mí, conciencia total, le contamos con el todo, haciendo el congo. Ahora todos los tenemos, vamos a... En el pecho... Y vamos a bajar, y vamos a bajar. A continuación, vamos a presentar un tema, es un tema que realmente nos llega, nos toca mucho a todos los santiagueños. La autoría es Chávez Rodríguez, los extraños, canta a Oguito Hoyos, el líder, y dice, vuelve a Santiago de la mano. ¡Venga las palmas, arriba mi gente! ¡Arriba allá! ¡Venga la mañana de a mí! ¡Hey! ¿ýrope! El sixth Audio stocks en una firma y con los sueños, desPLOS ya suelta, no fueron a despedir. ¡Arriba allá! De la et commotion ¡¡Lasil embracedullación! Este es… Despecha en el embodé, Vuelve a sanquear, mi hermano, por lo sientes que tu madre está llorando Ahora ella que te da a su lado, hay un muchachito que crió otra torta Vuelve a sanquear, mi hermano, por una patada chereza de tu ensayo Y verás que muchas cosas han cambiado, de luces de amor que sentimos por vos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 Él cuidaba muchos años los baños aquí. Él estaba en el baño. Él cuidó. Hemos venido. Hemos llegado hoy de Clodomira. Hemos venido con plantas reducidos porque se ha roto la combi y hemos tenido que venir en moto. Hemos llevado mucho realmente. Hace un viaje largo. En tres motos hemos venido. Apretado. Pero hemos llegado. Gracias a la gente del sonido. Un hermano, Chompa. Tantos años trabajando con los sechicieros. Así que nos vamos a retenir nosotros con un clásico. También este tema le va a traer muchos recuerdos a todos. Cuidado y salto. Y dice así. Y no. Venga, los saltos, arriba. Ahora ya los atendimos. Arriba, arriba, arriba. Va, va, va. Vamos, vamos. Venga, los atendimos. Vamos, vamos. ¿Quién me dejé para meter a mí, sangrase mi corazón como si nada estás aquí? ¿Cómo pudiste olvidar a mis amantes? ¿Cómo estilos el amor, esa noche o esa camión? ¿Cómo pudiste olvidar a mis amantes? ¿Cómo pudiste olvidar a mis amantes? ¿Cómo pudiste olvidar a mis amantes? Si has de tu mujer, siempre estás feliz Fui inteligente que ya no te vio a ti Siempre que te, no lo voy a vivir Sangra de mi corazón, como si ya estás aquí Como pudiste olvidar, esa noche Como hicimos el amor, esa noche Pues hasta me lo sé, que con otro me cañaste Fui a besar corazón Fui a besar corazón Has hecho mal, no te quiero perdonar Me has traicionado, me has engañado Muchas gracias, hasta siempre Gracias en nombre de mi coño, de líder Y les habla Dani Messi, el bendicero Y yo los bendiga Lo mejor de lo mejor para ustedes Hasta pronto, chao Gracias mi gente, hasta la próxima Chao Gracias Dani Messi Gracias 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 Gaby Vamos